Como consecuencia de esta declaración, el despacho ordena la libertad provisional e inmediata del señor Edgardo José Carreño Paballó. Ello no significa absolución. Asume el señor Carreño la obligación de comparecer oportunamente y cada vez que sea requerido ante las autoridades judiciales, de guardar buena conducta y de no reincidirla. Un juez de control de garantías concedió la libertad por vencimientos de términos al exdirector de la emisora Cafetal Estéreo, Edgardo José Carreño, señalado de golpear a una mujer en plena vía pública en el municipio de Pueblo Bello en junio del año anterior. En la tarde de hoy logramos la libertad por vencimiento de términos de Edgardo José Carreño Paballó, reconocido periodista del municipio de Pueblo Bello Cesar, quien se encontraba privado de la libertad desde el 26 de junio del año 2020 en condición jurídica de sindicado. Esta libertad fue otorgada por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías, ahora desde el doctor Fabián Pumarejo, quien al considerar los planteamientos establecidos por este delegado defensor encontró que había fenecido el término que establece la norma en el numeral séptimo de su artículo 548 de la ley 1826 del 2017, procedimiento especial abreviado, el cual hace referencia a que si transcurridos 30 días después de la celebración de la audiencia concentrada no se ha llevado a cabo el juicio oral, hay lugar a vencimiento de término. Situación que disgustó a la fiscalía y al delegado representante víctima lo que les llevó a elevar la alzada del recurso de apelación, pero con el infortunio de que el suscrito defensor solicitó que estos mismos se declararan desiertos, en razón a que la alegación no iba conforme a como lo establece el Código de Presidimiento Penal y innumerables sentencias de la Corte Suprema de Justicia, respecto de que al momento en que quieren hacer ver el error en el que ha incurrido el juzgador de primera instancia, debe hacerse de forma correcta, de forma puntual, y alegando si es un error material, fundado, respecto de los planteamientos que se han solicitado por parte del convocante de la diligencia. El hecho, que quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales. Carreño es investigado por violencia intrafamiliar y a pesar de estar en libertad sigue vinculado al proceso. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias!